Amigos de Tiempo Vital, muy buenos días, un servidor Miguel Ángel Salino le da la bienvenida a su programa de los sábados de las 10 de la mañana siempre por la señal FM 91.1 FM de Radio Vital. Hoy en Tiempo Vital abordaremos un tema que está en el pico más alto de la efervescencia porque afecta hace ya varios meses a la ciudadanía en general. Estoy hablando de la inseguridad ciudadana, los niveles de criminalidad están desbordados aun cuando el premier diga o piense lo contrario. Y para hablar de este tema y otros más hemos querido tener aquí en cabina al Coronel en Retiro, creador del GEIN y creador además de la inteligencia operativa de la Policía Nacional, Coronel en Retiro, Benedicto Jiménez. Benedicto, un gusto tenerlo aquí, un honor además, bienvenido a Tiempo Vital. Buenos días, Miguel Ángel, gusto saludarte y a través de la radio Vital saludar a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor estar ante tu presencia y responder a este problema que ahorita nos trae un dolor de cabeza para el gobierno y para las fuerzas policiales también, la fuerza policial, que es la inseguridad ciudadana. Sí, en los últimos días hemos escuchado a un número bastante grande de especialistas en el tema opinar sobre esta situación que nos toca vivir y que se ha convertido probablemente en el flagelo más grande de los últimos días aquí en el país, ya no solamente en la capital sino a nivel nacional. Siento yo, usted me corregirá, de que lo que está fallando en estos momentos es la inteligencia que en sus tiempos logró principalmente desbaratar a una organización terrorista como Sendero Luminoso. La pregunta que yo me hago es cómo, si hemos o si tuvimos ese grado de efectividad para combatir al terrorismo, por qué no tenemos la misma efectividad para delitos en teoría menores que es lo que estamos viviendo ahora, Benedito. Bueno, Miguel Ángel, tú has dado, como dice en el clavo, la inteligencia y había que remontarnos un poco a la historia, ¿no? Porque dicen que si no tomas en cuenta el pasado de la historia, tiendes a repetir los mismos errores. Así es. Y la historia es buena maestra y nosotros a veces somos malos alumnos, no aprendemos de ella. En la época del terrorismo, en la década del 80, también se buscaba la estrategia más adecuada para combatir a Sendero Luminoso. Los gobiernos tenían voluntad de combatirlo pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, el año 83, a fines del 83, entró la Fuerza Armada a combatir a Sendero porque ya también se había desbordado el control del orden interno. Así es. Después de la fuga del crash de Huamanga, que se escaparon como 70 más o menos. Sí, más o menos, sí. Entonces, Belaúnde dispuso el estado de emergencia y la intervención de las Fuerzas Armadas. Pensando que las Fuerzas Armadas iban a acabar con Sendero en el campo. Una estrategia que después nos dimos cuenta que era errada. Porque incluso había una malformación doctrinaria en las Fuerzas Armadas. Muchos habían seguido cursos en el extranjero, en la escuela de las Américas, y pensaban que el mejor terrorista es el terrorista muerto. Y ahí tuvimos grandes problemas. A Comarca es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, el poblador campesino, el de las sierras, se encontró entre dos bandos. Las Fuerzas Armadas y Sendero, los mismos. Y los terroristas. Y ahí tenemos los ejemplos de grandes matanzas que ha habido, como Lucanamarca, por ejemplo. Entonces, esa estrategia fracasó. En Lima, nosotros, la Dirección contra el Terrorismo, teníamos nuestra propia estrategia. Combatir a Sendero, capturando los mandos políticos y militares de los destacamentos especiales y zonales que habían. Hemos tenido grandes éxitos en la captura de estos mandos. Pero era como patearle las canillas al Sendero, porque desconocíamos el partido. La estructura orgánica. No sabíamos cómo funcionaba Sendero en la parte de la estructura orgánica. Tú lo has dicho. Quienes eran del Comité Central, Buró Político, Comité Permanente. Y uno que otro cayó de manera muy circunstancial. Yo recuerdo el año 87 o 88 cayó Osmán Morote y Barrio Nuevo, con dos mujeres, pero de forma muy circunstancial. Entonces, nos dimos cuenta al final de la década de los 80 que había que cambiar la metodología y la teoría del trabajo. Y salir a buscar a los terroristas. Ya no esperar que los traigan a la Dincote. Y se creó el Grupo Especial de Inteligencia. Pero ¿para qué se cree el grupo? Para capturar a las cabezas. Las cúpulas. A la cúpula. Porque yo no voy a crear un grupo de esa dimensión para agarrar a un arrebatador. Claro. Es otro nivel, ¿no? A un, vamos a decir así, delincuente menor envergadura. Entonces empezamos a aplicar lo que se conoce como la inteligencia operativa policial, que es la mezcla de la inteligencia clásica más la investigación criminal. Esa es la inteligencia operativa. El agente de inteligencia operativa tiene que conocer sobre la inteligencia clásica y la investigación criminal. Y saber investigar. Saber investigar. Exactamente. Y había una buena selección de personal, el liderazgo, la estrategia y una estructura. Esa fue clave para el éxito contra Sendero. Después de diez operaciones de inteligencia cayó Guzmán. Yo la vez pasada escuché que alguien decía por ahí, no, este, Montesino tenía que ver en la captura, Fujimones. No tienen nada que ver, era una operación de policial, netamente policial. Además reservada, ¿no? Nosotros no damos cuenta ni al ministro, al comandante general, que era director general. Para evitar cualquier tipo de filtración. Para evitar el show mediático también. Además. Porque jugábamos con un principio que se llama oportunidad y sorpresa. Ahora todo el mundo sabe una operación. Lo primero que se enteran son los periodistas. Nosotros no trabajamos así. Entonces, después de diez operaciones cae Guzmán. En el imaginario popular se tiene prendida la idea de que la inteligencia funcionó para el terrorismo. ¿Por qué no puede funcionar contra las bandas criminales? Pero son dos fenómenos totalmente. Cada uno suiéneris, cada uno con sus particularidades. Son dos fenómenos muy distintos. Así es. Yo lo veo más fácil incluso. Y te voy a explicar por qué. Bueno, Sendero tenía una extensión casi en el 60% de la población peruana en el año 90-92. Tenía, pues en Guayagas, creo que eran como 5.000 más o menos. Cuando usted habla de extensión, usted se refiere a presencia en el territorio nacional. Presencia en el territorio nacional. Tenía una estructura formada desde el inicio de la década del 80. O sea, un compartimentaje, un secreto, la regla de oro. Lo que no sucede con estos grupos criminales. Ellos, la lealtad es muy quebradiza. Como buscan el interés económico, tú con un poco de dinero consigues información, confidentes e informantes. Voltea la tortilla. En cambio, el otro es un delincuente ideologizado, que así nomás no vende al partido. Esa es una gran diferencia. Por eso te digo, es más fácil. Con dinero puedes comprar la lealtad de estos delincuentes comunes. O sea, penetrar las bandas geminales, digamos, y desde adentro sofocarlas. Con agentes especiales, encubiertos, informantes, confidentes. Comprando voluntades. Comprándolos porque su lealtad es muy quebradiza. Claro, ellos ven solamente el interés. Ahora, si se quiere aplicar la inteligencia policial operativa, que son muy renuentes, ¿no? Yo te digo, he encontrado gente que, la misma policía que dice, no, eso no existe. La inteligencia operativa es táctica, dicen. Nosotros la utilizamos también. A ver, que leían eso a Almozada, a la FBI, a la CIA. Hay que hacer un cambio de mentalidad también, ¿no? Si yo quiero aplicar en este momento la inteligencia policial operativa contra la banda criminales, apunto a las cabezas. Claro. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, Erick Moreno Hernández, alia El Monstro. El Monstro. Que todo el mundo lo busca y creo que le han puesto una recompensa de medio millón de soles. Claro. Ese maneja todas las extorsiones, sicariatos en la zona de San Juan de Oligancho. Y tiene facciones. Y está articulado incluso con gente que está en la cárcel. Claro. Está articulado con la cárcel. Porque también eso explica, por ejemplo, la policía del 15 de agosto detuvo una banda, los Zeta de Sayán, se llama. Que también se dedicaba a la extorsión, al sicariato, a la trata de personas. La mayoría eran reclusos y es reclusos de la cárcel de Carquín, en Huacho. En Huacho. Quiere decir que las cárceles nuestras son centro de planificación. De doctrinamiento y formación de mejores criminales, por decirlo irónicamente. Desde ahí están planificando las extorsiones, el sicariato. Perfecciona sus estrategias delincuenciales. Lo que suceda en las calles y la cárcel se sabe. Increíble, ¿no? No. Entonces, coltear a la cabeza quiere decir, yo debo desayunar, almorzar y cenar pensando en Eris Moreno Hernández. Que era más o menos la forma actual del G.I. en su momento. Claro. 24-7 enfocados en la cárcel. Todos los días. No hay feriados. Así es. No hay sábado, no hay domingo. No hay domingos, nada. Por eso es que se trabaja fuerte. Y tiene que aplicarse bien la técnica. Porque estamos viendo ahí que para la delincuencia callejera, que es un nivel de delincuencia, existe el terna. Yo lo felicito porque hacen una buena labor de obice, pero le falta técnica y metodología. Benedicto, ¿qué opinión le merece? Hace dos meses, lo comentábamos fuera de micrófono, se aprobó el presupuesto, el ejercicio fiscal para el año 2025. Precisamente para seguridad y orden interno, que es el problema que probablemente mayormente nos aqueja en estos momentos, el presupuesto ha sido reducido en 4.3%, es decir, menos del que se seleccionó en el año 2024. Cuando precisamente las urgencias requieren de mayor inversión, de mayor presupuesto para tecnificar los procesos de investigación, entre otras cosas. Y mejorar los procesos de inteligencia también, por supuesto. Claro, y en este momento, dada la situación, alguien me preguntó, ¿y cómo se aplicaría la inteligencia en este momento? Porque ya estamos cansados de diagnósticos. Todo el mundo nos habla de que el 86% de percepción de inseguridad, 86.1%. Encuestas todas las semanas tenemos. Todo el mundo nos... Como si no supiéramos lo que está pasando. La cuestión es la solución. Exacto. Crear un GEIN en este momento, crearlo, demandaría mucho tiempo y esfuerzo. Había que aplicar el conocimiento y la técnica en grupos que ya han sido creados ya. Que tengan una experiencia, digamos. Por ejemplo, hay un grupo que se llama el GRECO. Ajá. Grupo especial contra el crimen organizado. No, que ha sido creado este año. Tiene normas, tiene estructura, tiene jefes, tiene subalternos creo que como 250 más o menos. O sea, lo que usted propone es una estructura organizada, preexistente. Es reestructurarla. Reestructurarla y mejorarla. Cambiarla. Cambiarla. Empezando por algo muy importante que es la selección de agentes. Porque se ha detectado, por ejemplo, en una facción del monstruo que tienen agentes infiltrados en la policía. En este momento están buscando un tal Johaxson, creo que es Santi Esteban. Que había estado trabajando en el Terna. Y otro que estaba en una comisaría de San Isidro, que era su hermano Miguel Ángel. Y se pasó para el ojo. Porque los delincuentes buscan información también y penetran con el poder económico que tienen en la policía. En las unidades especializadas. Entonces lo primero que tienen que hacerse es agarrar a todos los agentes y seleccionarlos y pasarle un examen. Empezando por la parte psicológica, entrenamiento y entrenarlos. Y decirle, por ejemplo, ustedes van a hacer o vice, seguimiento. Pero esto va a obedecer a un plan. Un plan de reconocimiento. Jamás se manda a una moto o a un solo agente a hacer o vice. Jamás. Se manda a un vehículo con dos motos de apoyo. De tal manera que si atacan a una moto, la otra moto le hace contención. Y si es descubierto la gente, hay un grupo que es extracción. Son estrategias. Son estrategias. Así es. Permítame, Benedicto, volver con este tema después de la pausa. Ustedes, amigos, no se muevan de ahí. En 30 segundos estamos de regreso. Amigos, de regreso en la cabina de Tiempo Vital, conversando con Benedicto Jiménez, creador del GEIN. Nos habíamos quedado en el concepto este de estrategia para enfrentar estas situaciones. Nos decía usted, Benedicto, que de ahí parte el proceso de efectividad. Es decir, diseñar estrategias. Me quiere decir con esto que usted, la percepción que tiene es que en estos momentos no hay estrategia del gobierno para frenar la delincuencia a nivel nacional. No solamente que no hay estrategia, no hay liderazgo incluso. Porque el líder es el que plantea la estrategia. Y en este caso, ¿el liderazgo en quién recaería, según usted? En el ministro y el comandante general. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Pero, permíteme, pero ellos están en otra cosa. Para ellos la cosa no es tan grave como aparenta ser, según ellos. Si me permiten, tenemos un audio del Premier de hace dos días. Para que ustedes, amigos que me escuchan, entiendan cómo están conceptualizando o qué percepción tiene el gobierno de lo que estamos viviendo con este tema de la inseguridad ciudadana. A ver si tenemos al Premier ahí. Lo dije ayer y lo repito hoy. Los resultados son buenos, pero no son los mejores. A ver, fue hace un par de días que el Premier en una conferencia de prensa dijo que él sentía que la delincuencia no estaba desbordada. Y que se estaban consiguiendo ciertos objetivos a partir del trabajo que se venía haciendo. Y la verdad que la percepción que tenemos todos es todo lo contrario. Sí, no. Actualmente se viene atacando la inestabilidad en cuanto a inseguridad ciudadana en tres ámbitos. Primero es el estado de emergencia. El apoyo de las Fuerzas Armadas. Que incluso el ministro Adrián Sen ha dicho que van a hacerse a cargo del control del orden interno y la policía. Que es algo preocupante. ¿Tenemos ya el audio ahí? Sí, lo soltamos por favor. Benedicto, para escuchar al Premier. Los resultados se pueden ver. A ver. Además, con cómo ha decrecido. Yo no siento de que la cifra esté desbordando como en algunas ocasiones se escuchaba. Lo dije ayer y lo repito hoy. Los resultados son buenos, pero no son los mejores. Entonces el compromiso del Poder Ejecutivo es seguir trabajando duramente para combatir la criminalidad. Bueno, ahí escuchamos al Premier nada más y nada menos diciendo que no estaba desbordada la criminalidad. No, yo quisiera que antes de terminar su periodo él baje solamente 10 puntos la percepción de inseguridad que existe. Que estamos en 86.1 de acuerdo al INEI. Sí, es cierto. Si él baja 10 puntos... Habremos ganado algo. Ya hemos avanzado. Habremos ganado algo. Pero no, estamos manteniendo el porcentaje con tendencia a subir. 86.1 es alto. De gente que considera que mañana más tarde lo van a asaltar, le van a robar o lo van a matar. Así es. O sea, no podemos vivir en esa situación. Pero habíamos tocado un tema de cómo se viene enfrentando en ese momento... Por favor, lo interrumpí, si disculpes. Claro. Se enfrenta el estado de emergencia. Estado de emergencia. Fuerzas armadas, control del interno, ese sí. Claro. Incluso lo que pasa es lo siguiente. Mira, Miguel Ángel. El pueblo va a aplaudir cualquier medida cortoplacista, marquetera, mediática, porque está... Populista. Desesperados. Si vienen los marines a apoyar, no van a aceptar que vengan los marines, porque no saben qué hacer ya. Además del estado de emergencia, el ministro Ariancen ha dicho, estamos viendo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden interno y la policía apoye. Eso es inconstitucional. Estaban evaluando. Eso es inconstitucional. Además, otra medida que están adoptando es reforzar las penas maduras y nueva legislación como esta criminalidad sistemática que... Sí, justamente tengo acá los informes del Congreso de la República del día de ayer y ante de ayer. Uno es que el Pleno aprobó el dictamen que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. Y si usted me permite, y si usted me permite, Benedicto, leer lo que el Congreso de la República aprobó el día de ayer o ante de ayer, van a incluir en el Código Penal un nuevo artículo que a la letra reza. El que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella será reprimido con cadena perpetua. Y usted me hizo una observación y una precisión. Aquí se habla de uso, pero no se habla de portar. Claro, tú puedes agarrar a un grupo integrante de una banda con armas de uso de guerra militar o civil que se van a cometer un sicariato, lo agarras y lo primero que dicen, yo no estoy usando estas armas, estoy portando las armas. Por lo tanto, no le sería aplicable este nuevo, esta nueva tipificación del Código Penal. Ahí, para redondear la idea, debiera haber dicho portar y usar. Y usar, exacto. No, además, este, esa ley es innecesaria porque ya existe... Estaba sancionado con leyes preexistentes. El sicariato, por ejemplo, está en el Código Penal 108, letra C. Ahí hay cadena perpetua cuando dos sicarios en una moto matan a una persona, es cadena perpetua. Cuando matan a más de una persona, también es cadena perpetua. Cuando utilizan a un menor, también es cadena perpetua. O sea, las leyes son duras, pero está demostrado que la legislación no disminuye los altos índices de delincuencia que existen. Eso es lo que le iba a decir. Las leyes pueden mejorarse, las penas pueden endurecerse, pero no vemos que haya disminución de la actividad criminal en el país. Es que lo que pasa es que la mayoría de, por ejemplo, nuestro comandante general está en cuestiones domésticas, caseras. Pues el ministro también. O sea, ¿por qué? Si el Ministerio Público saca un reglamento dando instrucciones generales a sus fiscales de cómo actuar en la aplicación de esta ley, la 3.21.30. Y el otro lado en el pronunciamiento. Lo que es la retoma de la policía en la investigación preliminar, el comandante general ni el ministro han sacado ni siquiera una directiva para aplicar esta ley en la Policía Nacional. No obstante que ya el Ministerio Público lo hizo. Pero otra cosa, Benedicto, dada esta norma, cuando se publique en el Diario Federal del Peruano, lo que se va a tener que hacer es, dadas las circunstancias, por la complejidad de los nuevos delitos que vivimos hoy en día, por la situación y la incidencia que tiene la actividad delictiva en la colectividad, se van a tener que diseñar nuevos protocolos, nuevos reglamentos, nuevas directivas. Porque esta ley tiene que venir con algún reglamento de aplicación, supongo, ¿no? Tiene que venir y en ese momento ya debería haber existido una directiva de parte de la policía. De la policía y no la hay todavía. No la hay, está en otras cosas. O sea, se pierde en broncas y destinas entre el Ministerio Público y la policía. Sí, y la percepción que tiene la ciudadanía es de que hay una incertidumbre de qué cosa es lo que se va a hacer o se debe hacer, porque uno dice una cosa, el otro dice una cosa y el otro le reclama a la otra parte. Eso que tú estás diciendo no te corresponde, me corresponde a mí, porque la Constitución dice esto. Y quien gana en todo esto es la delincuencia, que cada vez más se profesionaliza, se especializa y el delito se ha vuelto, se ha socializado y se ha normatizado. Y además se encuentra en un gobierno débil, sin autoridad, sin dinero. Normatizado quiere decir que antes las extorsiones eran contra las constructoras, ahora cualquiera puede ser extorsionado. Increíble. Un mototaxista, por ejemplo, se ha socializado tanto. Hoy es como un escomendor es popular, es increíble. Normatizado quiere decir que ya se ha hecho costumbre que fueran 5, 6, 7. Transporte público. La muerte ya no llama la atención. Transporte público, Benedicto. Sí. Es increíble. O sea, usted ya no está seguro en una comia, en un micro, en otro. Entonces la inseguridad ciudadana se convierte en una demanda social. Ese es el peligro. Ya rebasa la seguridad ciudadana y entra al campo del orden interno. Claro, un tratamiento distinto. Ya es tratamiento distinto porque estos paros, estas huelgas, movilizaciones que existen por protesta, por las extorsiones, es una demanda social. Y empiezan a politizarse además, es caldo ejecutivo para estos grupos totalitarios y extremistas que operan en el país. ¿Quién es la responsable de todo esto? Es la presidenta. No hay liderazgo. La presidenta debe sentar al ministro y al comandante general. Señoras y señores, ya han dado ustedes instrucciones para la aplicación de la ley 320-30, ¿cómo va a retomar la policía la investigación preliminar? Los policías están perdidos. Sí, pues están todos desarticulados y desorientados. Benedicto, quiero agradecerle su presencia el día de hoy aquí en el programa. Quiero comprometerlo para una próxima oportunidad porque este tema va para más. Esto recién empieza y seguramente que en los próximos días habrán más debates sobre estas normas, sobre estas leyes y sobre todo sobre la efectividad de las mismas. Y además, seguramente habrán pronunciamientos o seguirán habiendo pronunciamientos tanto en el Ministerio Público, de la Policía, de colegios profesionales como el Colegio de Abogados. Así que seguramente lo molestaremos, lo invitaremos de nuevo. Con todo gusto, Miguel Ángel. Creemos que su opinión, que es autorizada, sirve de mucho. Yo considero que hemos salido de peores situaciones. Sí, pues. Hay gente que a veces compara, estamos peor que el terrorismo, nunca vamos a estar peor que el terrorismo. ¿Se venció el terrorismo? ¿Cómo se puede vencer esto? Increíble. Si los policías, 82 policías, lograron combatir el terrorismo y vencerlo, con las mismas limitaciones, logísticas, los mismos problemas que tienen los policías de ahora, mal pagados, ¿por qué no pueden hacerlo los policías ahora? Es estrategia y liderazgo nada más. Benedicto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Amigos, volvemos después de la pausa, aquí en Tiempo Vital. ¡Gracias!